No mames, güey, el Travis está bien chingón, güey, nah, güey, sí me lo va a comprar, güey, la verdad, es de mis skins favoritas, güey, ¿tú te lo quieres comprar? Nah, güey, está bien culero, no mames, o sea, tengo las monedas, no me lo quiero comprar, pero sí, güey, es un vato nomás así que le pusieron sus pinches pantalones, sus zapatos Nike, y ya, sin camiseta, güey, y le rayeron como, oye, público, pinche skin fea, güey, ni quién la quiere usar Varios meses más tarde No mames, está bien perro el Travis, qué perro coraje que no me lo pude comprar, es que no tenía monedas, güey, ¿cómo me lo iba a comprar sin monedas? Y aparte el pinche monedas lo usa, güey, ¿cómo no lo voy a tener? Pero pues ya no hay pedo, güey, con el concurso este que me pasó, la doña se las traga, ya vamos a conseguir otra vez, irá Círculo de invocación, círculo de invocación, círculo de invocación ¿Eh, qué pasa, hermano? ¿Estás aburrido? ¿Estás cagando sin un buen video para distraerte? No te preocupes, quédate ahí en el baño que ya empezó el nuevo video de Pato, del gorila soviético No podemos comenzar un video sin antes agradecer a la gente que usa el código más mamado del internet El crack de Durisman, el crack de Maxi, Amanda, Skyten y el crack de Mark Roses Si tú quieres apoyar a este gran canal y a este gran comentarista Puedes usar el código gorila soviético en la tienda de Fortnite O el código Pato en Scoff Gaming para un control mamadísimo con un diseño increíble Que te va a dar 500 FPS más Recuerden suscribirse, la estadística de YouTube dice que todos los que ven estos videos no están suscritos Nadie está suscrito a este canal Así que si quieren una vieja bien buenota que se parezca a Lana Rhodes como novia este año Solo se tienen que suscribir Y ya estarán participando Vamos a comenzar El día de hoy hermanos traemos un video polémico Porque el día de hoy vamos a hablar de skins que solo quiere la gente por moda Tú sabes en el fondo de su corazón que no les gusta la skin Pero cuando tú les preguntas dicen Ah no, es que cuando salió no tenía monedas Ya cállese señora Pero tú sabes que seas un mame tan grande que hace que la gente desee estas skins Así que vamos a comenzar Pero no sin antes dejar rápido el botón de suscripción Por este Slurpee bailando Velo, está repana Eres un puto monstruo si no te suscribes por el Slurpee bailando La primera skin de la que vamos a hablar y que todos han querido por moda Que todos han seguido un mame enorme Desde el principio hasta el final Y les estoy hablando de la renegada ¿A poco no? ¿A poco no? Tú tienes un compa que quiere la renegada Es más, tú tienes un compa que es tan rancio Que hackeó su Fortnite y se puso el skin changer ahí todo pendejo Y se ponía la renegada falso y te decía Mira wey, mi renegada ¿Por qué? Porque medio mundo quiere esta chingadera Y luego le agregaron un estilo extra que había en salvar al mundo Y la gente empezó a hacer teorías La gente hizo más teorías que las putas teorías Marvel Porque querían este skin ¿Por qué? Porque es OG Y ya por ese simple hecho Toda la gente quiere la skin Porque supuestamente es TryHard Cada rato ves cuentas compradas Y el típico wey así Tiene ese manuelito 25 Es una cagada y tiene su renegada comprada Pero bueno A mí en lo personal La skin se me hace un diseño bastante simple No tiene algo como del otro mundo Pero la gente la amaba muchísimo Porque tiene muchísimo tiempo Sin salir en la tienda Probablemente nunca va a volver Y el mame se hace más y más y más grande Y todo el tiempo la gente la quiere Y ustedes saben Que en cuanto algo deja de salir Un ratito Ya todos lo desean Y es la skin más chingona del mundo Y la renegada no es la excepción A continuación El mame de Fortnite en los últimos meses Es más tú cabrón que me estás viendo A cada rato tuiteas Epic ¿Para cuándo Travis? Oye Epic Sí, sí, sí Está chingona la actualización Pero Travis ¿Cuándo vuelve Travis? Y ahí la gente estúpida en Twitter No, es que va a ser el cumpleaños de Travis Scott Entonces ahí puede que ya vuelva O no Tal vez va a volver el 18 de noviembre Que es el día de Travis Scott en Texas ¿O no? Fortnite Brasil acaba de tuitear una mano ¿Y quién tiene manos? Travis Así es Esa es la teoría de que va a salir Y a cada rato te metes a Twitter ¡Hypex! ¿Sabes cuándo va a salir Travis? Salvatrezzo ¿Sabes la fecha de cuándo va a salir Travis? ¡Su puta madre con el Travis! Ya me tienen hasta la pija Todo el mundo lo quiere Y solo porque Benji y Mongra lo usan Vale madre que sí Literal Tú, tú que lo quieres Sabes que cuando salió dijiste ¡Ay! ¡Qué mamada de skin! Si realmente lo hubieras querido Te lo hubieras comprado Pero no Cuando tus compas te preguntan Dices ¡Ah no güey! Es que no tenía monedas No, no me alcanzó Así Me quedé a un pavo Me faltaban 50 centavos de pavo Y ya no me lo pude comprar ¡Se quedó en la tienda como 3 semanas! Pero no La gente ya dice que es la skin más chingona del mundo ¿Por qué? Por el simple hecho de que no ha salido en un chingo de tiempo Y ahí ves a todos haciendo 20 millones de teorías pendejas Así que el Travis en nuestra skin número 2 Porque es el mame más grande que he visto por una skin en Fortnite Vamos a continuar el top con una skin que tuvo un mame tremendo hace unos cuantos meses Si no es que ya un año Les estoy hablando de la Dama Roja El tema con la Dama Roja fue que solo salió una vez en la tienda Y salió en la fecha del pase de batalla de la temporada número 2 La del Caballerito Negro Ahí salió la Dama Roja Salió en esa tienda Y jamás volvió a salir como por 4 temporadas ¡Sala verga! Entonces ¿Qué fue lo que pasó? Que la gente empezó a mamar con que era exclusiva Y en ese entonces la comunidad estaba muy dividida ¿Por qué? Porque la gente que la tenía decía No, Epic, no la regreses, por favor Es la skin más chingona del mundo Y ya se hizo exclusiva Todos la van a querer usar Déjame mi skin exclusiva, Epic ¡Ah, ya! ¡Cállate! Skin que claro que no era exclusiva Y saben qué es lo peor Que yo era de esos imbéciles Así es, hermanos Lo acepto Ya cambié Ya me reformé Pero sí Había gente idiota como yo Que no quería que saliera Porque la skin era exclusiva Entre comillas Entonces, lo mismo que con Travis A cada rato veías tweets Y tweets Y tweets de que saliera Y el día que por fin salió Ocurrió algo bastante cagado Que fue Que salió sin el escudo Cuando tú la comprabas No te daban el escudo Y todos los que teníamos La dama roja de antes Hicimos fiesta en nuestra casa ¿Por qué? Porque dijimos A huevo El escudo va a ser OG Y todos los que se la habían comprado Cuando salió Se la habían pelado Y estaban haciendo berrinche en Twitter ¡Pinche gobierno puto! Berrinche que duró unas horas Porque después les dieron el escudo Y la gente que ya la tenía Se encabronó Así es Éramos unos imbéciles La dama roja En nuestra siguiente skin A continuación Vamos con una skin Que la gente había pensado Que salió por error La experta en reconocimiento No había salido En dos años Literal Era de las skins Como la renegada Que fueron de las primeritas Pero esa no era Exclusiva de tienda Entonces siempre existió La posibilidad Siempre existió El agujero temporal De que si podía volver A algún día ¿Y qué fue lo que pasó? No lo sé Tú dime Que estábamos todos Muy de chill En nuestros telefonitos A las 11 de la noche Viendo memes Viendo cochinadas Antes de irnos a dormir Joder Claro que sí Y de repente Twitter empezó a explotar ¿Por qué? La experta en reconocimiento Había vuelto a la tienda Así de la nada Pero la gente luego luego Ah no No mames Yo llevo 45 años Esperándolas Es más Ni salía Fortnite Y yo ya estaba esperando A que saliera esa skin Ay sí 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 Cállate babosa ¿Y cómo sabías Tío Pato Que se la habían comprado Por moda? Fácil Después de que salió Pasó el mame Ahorita no ves A ninguna Tu compa que se la compró Porque era una skin OG Que había vuelto La tiene ahí empolvada El hijo de la chingada Así que una vez más El mame Haciéndose enorme Con las skins OG Vamos a continuar Con un mame Reciente Y les estoy hablando Del Travis 2.0 Porque yo creo que Entre Travis Y esta skin Mamaban muchísimo Con ella Y también Todos por moda De que no había salido En un buen rato Y era tryhard Entre comillas Les estoy hablando De la Sadie La skin del evento De buscar Y destruir Esta skin Con mascarita Que le podías cambiar El camuflaje En el aspecto Y toda la gente Como siempre No ha salido En un chingo de tiempo Es tryhard Estuvo en la tienda Como un mes entero Durante Search and Destroy Pero Me faltaban monedas Bro Me faltaban Dos pavos Es que soy pobre No pobre pendejo Si 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 El cambio de mi jefa No me alcanzo Para comprármela Su puta madre Pinche mentiroso Nada mas te la querías comprar Porque la usaban Los streamers Verdad Como en la cancion Porque ya era tryhard Mamoncito Y porque si Era exclusiva Entre comillas Eventualmente volvió Fue un éxito De ventas Y creo que al dia de hoy La siguen usando Pero una vez mas Fue un mame enorme Porque Porque no había salido En la tienda En 20 años Como siempre Los mamadores De la comunidad A continuacion Vamos con uno De los mames Mas viejos De Fortnite Para cuando El Skull Trooper Para cuando La Gull Trooper Ya va a ser Halloween Ya va a ser esto Ya va a ser el otro La puta madre Y yo les recuerdo Que cuando la Gull Trooper Y el Skull Trooper Se estrenaron Estuvieron como Dos meses Sin pedos Estuvieron dos meses Directo En la tienda Y nadie se las compraba Osea Habia gente que si Pero los mamadores Que despues Estaban chinga Y chinga Que la querian No se la compraban Pero ojito Que hubo un mame Con una mas grande Que la otra Porque Porque el Skull Trooper Regreso Con dos estilos Uno fosforiloco Uno blanco Y el morado Para la gente Que ya lo tenia viejito Entonces la gente Se emputo Dijo Ah no mames Porque le dan un skin Con un estilo unico Y saben que es lo peor Que esa gente Si no le hubieran puesto El estilo morado Aun asi estaria bien feliz Con su skin Pero porque Porque les mama Las cosas exclusivas Entonces literal Le agregaron ese estilo La gente que se lo estaba esperando Por comprar Ya no se lo compro Por el enojo De que no iban a tener El estilo morado Y pues ahi te das cuenta De que no querian la skin Lo unico que querian Era aumentar su pinche ego De que tienen algo exclusivo En su cuenta Y por otro lado En ese Halloween No salio la ghoul trooper Entonces la gente Empezo a chingar Y a chingar en twitter Que ya iba a ser Halloween Que saliera Eventualmente salio Le pusieron un estilo rosa Y paso exactamente Lo mismo Los mamadores Ah no Si no voy a tener El estilo rosa Yo tambien Ya no quiero Esa chingadera No llévensela Llévensela Quítenla Mucha gente se encabrono Todos lloriquearon En esta hermosa comunidad De Fortnite Y aqui se acaba el video Recordando el pasado Con estas buenas anécdotas Espero que les haya encantado Este video hermanos Fue un placer Haber comentado Para ustedes Haber contado Un poco de historia Del Fortnite Los OGs ahi Se han de ver Estado cagando de la risa Porque se acuerdan De todo este mame Recuerden apoyar A la gente Detras de camaras Ether Imagen Drip Y video Muy importante Suscribanse Al segundo canal Del gorila sovietico Justo cuando esten terminando De ver este video Hay un video nuevo Ya en el canal Es una parodia Un contenido un poco Diferente Asi que les recomiendo Que lo vayan a ver Y tambien El nuevo server De discord Del gorila sovietico Ya esta disponible Vayan a la descripcion Y al comentario fijado Y ahi esta todo Los quiero mucho Cuidense Y nos vemos en el siguiente video Adios No mames wey Mi Travis Esta bien chingon Wey Exclusivo Y este mes ya sale Wey Ok wey Pues yo digo que si wey Mira Haz de cuenta que El evento Fue en estos 10 wey Y haz de cuenta que El 30 cumpleaños Travis Imagínate wey Yo digo que si va a salir wey Porque haz de cuenta que En una de sus historias Si lo volteas Se ve como lo mueve Esa muchachota Entonces Sabes quien mas sabe Como lo mueve Esa muchachota Travis Travis sabe como lo mueve Entonces Luigi también sabe Y otra cosa aparte Forney Brasil Acaba de publicar unas fotos Donde Unos emojis Donde salian así unas manos Duas manos Sabes eso que significa Travis también tiene dos manos Para Vince Para Kim Hizo mismo Travis Scott Caipirinha tu papá No pues yo creo que si sale wey Soy una realista wey No pues yo creo que si sale wey No pues yo creo que si sale wey